Así está la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo, el estado es tan deplorable que ni una sola gota de pintura recibió por parte de esa administración en esos cuatro años. Desafortunadamente no contamos con una buena alineación en la parte de la cancha, las arquerías están un poco deterioradas, el encerramiento de la misma, se han robado los tubos, las gradas están un poco deplorables, pero bueno, pues desafortunadamente como te digo es una lucha y pues estamos en la espera a que sea próxima la remodelación en nuestro Parque Pueblo Nuevo. Sin embargo, la comunidad espera que el próximo cuatrenio, este escenario deportivo pueda estar en la lista de las polideportivas que hacen parte de la ciudad y el inventario del municipio. Se ha pasado solicitud a infraestructura, se ha pasado oficio, se les ha comentado, pero desafortunadamente no hemos podido contar con la remodelación para aquí, para el Parque Principal del Barrio Pueblo Nuevo. Es una lucha constante, espero que para el próximo cuatrenio, con nuestro próximo gobernante, podemos lograr sacar avanti la remodelación del Parque Pueblo Nuevo. Mientras tanto, los niños y jóvenes que residen en ese sector continuarán practicando fútbol para no dejar en el olvido ese escenario deportivo.